La movilización de un grupo de vecinos de Reducto en San Lorenzo piden algo de colectivos en la zona porque aseguran que desde hace años tienen que esperar por varias horas para lograr que un colectivo los traslade desde allí hasta el centro de Asunción. Los vecinos se juntaron este domingo para manifestar su necesidad de contar con más empresas de transporte que los traslade especialmente hasta la capital del país. La escasez de líneas y su poca regularidad hace que actualmente miles de personas tengan que esperar por horas para poder movilizarse. Nosotros como lugareños lo que solicitamos es mayor cantidad de flota de transporte público. No importa cuál sea la línea, ya sea la línea 20 que aumente la cantidad, ya sea la línea 12, 56, una línea que realmente pueda cumplir con la necesidad de la gente, ¿verdad? Porque hoy día estamos esperando 3 a 4 horas. El colectivo tenemos que caminar hasta el cuartel de la Victoria para tomar una línea y poder trasladarnos especialmente en Asunción, ¿verdad? ¿Cuántas personas son las afectadas estimativamente? Y yo creo que más de 2.000 personas, ¿verdad? Porque impresionante en la parada, a la madrugada la gente como espera y a veces la línea 20 no puede abastecer y la gente que estaban esperando otra vez con esa línea no puede subirse porque ya se llena el colectivo, ¿verdad? Y muchísima gente son los afectados, ¿verdad? En el pasado era la línea 20, explotada por la empresa Choferes del Chaco, la que cubría el itinerario de esa zona hasta Asunción, pero la misma dejó de operar cuando el viceministerio de Transporte le canceló el itinerario a inicios de 2021. Hace meses la línea 20 volvió a trabajar bajo otra empresa, pero con una ruta diferente y en una cantidad que según los pobladores no abastece. Y aproximadamente tres años, pero con vueltas ya hay dos choferes del Chaco, o sea que hay otra empresa, pero no cumplimos. Ahora ya por 20 años atrás, me dijo choferón va a pagar. Entonces, por ahora la empresa 56 a la empresa 26, los acuerdan que estará con el dueño, ¿qué acuerdan que era 56 o 20? O sea, y 26 no hay más, no sé por qué motivo. Entonces es cuestión de hablar con la empresa y a ver qué forma hay que usar para entrar. O sea que acá debe quedar para el 20. Actualmente la línea 5, un bus interno, es la alternativa de los pobladores para llegar por lo menos hasta el centro de San Lorenzo, donde deben esperar otro colectivo que los traslade, ya sea a la capital o a otros puntos fuera de la ciudad, lo que implica un doble gasto.